bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos dos nuevas oportunidades de la mano del exchange binance la verdad es que nos han parecido muy interesantes la primera de ellas es la que tenemos en el launch pool en la cual vamos a poder generar la criptomoneda gal de forma totalmente gratis únicamente haciendo staking con nuestras criptomonedas por otro grado también tenemos una nueva colección de nfts la cual abarca metaverso nfts y además este metaverso tiene respaldo institucional por el gobierno de japón lo vamos a ver a continuación pero antes de nada si no tienes una cuenta en vainas ya que es lo que necesitas para poder participar en estos dos eventos recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange binance y bien empezaremos explicando cuáles son los pasos que debes seguir para poder participar y llevarte en los nfts de la colección astro boy por japón para ello una vez inicies tu sesión en vainas para encontrar esta opción debes dirigirte a los nfts y en esta opción ya podrás ver todos los nfts colecciones etcétera que estén listados dentro del propio marketplace de vainas y para ello tienes este banner principal en el cual vas a ir viendo todas las colecciones actuales aquí tenemos la de astro boy la que vamos a explicar pero antes de esto me gustaría mostrarte ya que recientemente hicimos un vídeo sobre otro videojuego blogs en que también salió en esta opción de vainas nft y pudimos comprar dos de estos nfts sigamos a mi cuenta aquí dentro tenemos algunos de los que he comprado otros me han tocado en sorteos etcétera por ejemplo tenemos el avatar de mo box pero el que participamos el juego era el de age of gods y aquí tenemos los dos nfts que pudimos comprar ya que el proceso de participación es exactamente igual que el que vamos a explicar a continuación lo que me gustaría mostrar de estos dos nfts que pude adquirir es la revalorización que han tenido durante estos días ya que los compré al precio de 25 dólares y aquí tenemos que el último precio por los nfts se está vendiendo por 59 dólares si somos un poco más específicos y buscamos el nft de ares que es el que yo tengo en esta opción de filtros le decimos precio fijo y también le decimos que esté en venta para que no nos incluya todas las subastas y a continuación aquí tenemos los precios por los cuales se está vendiendo el nft de ares yo tengo dos exactamente igual tengo dos de ares todavía podemos filtrar más y para ello tenemos esta pestaña en la cual podemos decirle desde el precio más bajo hasta el más alto y aquí puedes comprobar cuál es el precio que tiene actualmente estos nfts debo recordarte que esto no es consejo de inversión y nada por el estilo pero me ha pasado ya con varias colecciones que los he podido comprar en su etapa inicial y posteriormente algunos me los he quedado pero otros los he vendido por más del doble incluso cinco veces su valor como por ejemplo el caso de los de saibal que en esos sinceramente triunfé muchísimo porque se revalorizaron mucho muchísimo si quieres aprender más acerca de los nfts y también de la opción de egos te animo a que visites estos dos vídeos que tenemos en el canal el de vainas nft en el cual te explicamos cómo funciona paso a paso el marketplace y también tienes el de gaming nft que como te digo hay oportunidades muy muy buenas si volvemos a la opción de nfts vamos a ir directamente al de astro boy para poder participar lo tenemos aquí simplemente pulsamos sobre el banner y automáticamente nos lleva a su ventana oficial de momento no ha empezado pero los pasos son exactamente iguales que los de age of gods lo que acabamos de mostrar ya que todavía quedan dos días seis horas y 58 minutos para que empiece esta promoción básicamente tenemos los cuatro periodos esto lo hemos visto ya en múltiples launchpads el funcionamiento es igual ya que de esta forma el reparto de los nfts para todos los participantes es mucho más justa y equitativa en el periodo número uno tenemos la preparación esto empieza el día 2 de mayo y va hasta el próximo día 4 durante estos dos días van a ir sacando un promedio de todos los bnb que tengamos en nuestro balance debes tenerlo en tu billetera spot para que contabilice cada día sacarán un promedio para asignarte una cantidad total en función de los bnb que hayas comprometido durante estos dos días a continuación en el número 2 el periodo de suscripción únicamente debes darle a suscribirte con la cantidad total que te hayan asignado un pequeño ejemplo no es lo mismo ir con 0,1 bnb que ir con 10 bnb es incluso con 100 o 1000 bnb es ya que proporcionalmente te van a asignar más cantidades para que puedas comprar más nfts únicamente debemos darle a la pestaña de suscripción y listo de todos modos en nuestro canal y grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo cuando llegue el momento iremos avisando si hay cualquier tipo de duda etcétera también trataremos de resolverla para intentar ayudar a toda la comunidad a continuación el día 5 tendremos el periodo de cálculo esto es interno del propio vainas y es donde van asignando realmente ya los nfts a cada una de las cuentas por último el mismo día tenemos el periodo número 4 que es el reparto y básicamente es cuando ya nos entregan nuestros nfts en función de todo lo que hayamos hecho durante los anteriores periodos francamente no tiene ningún tipo de dificultad aunque de todos modos en esta pestaña inferior tienes las preguntas frecuentes y si tienes cualquier tipo de duda también la puedes dejar abajo en la caja de comentarios ya que respondemos a todas y cada una de ellas algo muy importante es que tu cuenta de vainas debe tener verificada tu identidad si no tienes el caic pasado no vas a poder participar ni en esta ni en la gran mayoría de campañas que merecen muchísimo la pena porque puedes sacar muchísimas criptomonedas gratis nfts y un montón de opciones realmente muy interesantes la cantidad total de nfts que van a emitir para esta promoción son 20.000 y el precio por unidad es de 4 dólares tendremos un límite máximo por usuario de 10 tickets lo cual no está nada mal luego los nfts supongo que tendrán diferentes rarezas y demás en función de aleatoriedad etcétera no sé exactamente cómo funcionará pero si vamos a su página web ya podemos ver aquí que es un metaverso brutal que además como decía al principio del vídeo está respaldado por el gobierno de japón tienen respaldo institucional te dejaré la web abajo en la descripción del vídeo para que la sigas investigando si te gustaría que hiciéramos un review hablando de este proyecto en mayor profundidad te lo puedes dejar también en el comentario si vemos que mucha gente lo pide realizaremos este review la siguiente opción de la cual me gustaría hablarte es la del launch pool es un pool en el cual vamos a ganar la criptomoneda gal únicamente haciendo staking con nuestras criptomonedas para acceder a la opción del launch pool podemos hacerlo directamente desde este banner o por otro lado también tienes arriba en el menú superior estos puntos en el cual puedes ir directamente a la opción de launchpad hay que diferenciar entre el launchpad y launch pool ya que el launchpad es la lanzadera de nuevos proyectos y launch pool tal y como su nombre indica es una pool en la cual vamos a generar intereses con nuestras criptomonedas lo que puede dar un poco de confusión es que ambas opciones están dentro de la opción de launchpad pero tenemos que aprender a diferenciar cada una de ellas y bien la criptomoneda que nos podemos llevar totalmente gratis es la de gal nos dice que es un project galaxy una red de datos acreditaciones en web 3.0 para poder ganar esta criptomoneda tenemos tres opciones por un lado b usd el dólar digital del exchange binance por otro lado tenemos la criptomoneda cake la moneda oficial del dex de vainance smart chain de pancake swap y por otro lado también tenemos el bnb el token nativo el token de utilidad de la plataforma vaina si entramos por ejemplo a b usd yo ya estoy generando recompensas tengo 350 dólares que actualmente me han generado 0.003 gal esto de momento no sabemos qué precio tiene ya que esta criptomoneda hasta dentro de cinco días y 18 horas 35 minutos no estará listada y no podremos saber cuál es el precio que ha determinado el mercado para esta moneda para poder participar en cualquiera de los tres pools el de bnb el de cake o el de b usd es tan simple como entrar en esta opción y aquí tienes el botón de stake ahora mismo yo no tengo nada de b usd porque lo tengo todo directamente haciendo staking pero introducirías aquí la cantidad y le das al botón de stake para quitarlo no hay ningún tipo de problema ni inconveniente únicamente pulsas sobre esta pestaña de reading y puedes quitar la cantidad que tú prefieras al instante le damos a reading y automáticamente vuelven estos 350 dólares a mi billetera spot en este caso lo voy a seguir dejando haciendo staking porque quiero ganar estas recompensas pero es tan simple como esto no estás obligado a tenerlo bloqueado ni nada por el estilo lo puedes retirar en el momento que tú prefieras todavía no nos indica el porcentaje que vamos a ganar porque es muy nuevo acaba de salir prácticamente hace muy pocas horas pero dentro de unas horas o con un máximo un par de días ya nos irá diciendo aquí los porcentajes que obtendremos de recompensa en función de la cantidad de gente que vaya entrando ya que a mayor cantidad de gente como es evidente la recompensa será menor tienes todos los datos aquí de forma bastante sencilla el periodo que tenemos para hacer este farming es de 30 días es decir podremos estar 30 días ganando intereses de forma gratis únicamente utilizando nuestras cripto monedas no vamos a perder absolutamente nada de nuestro dinero ni tenemos que pagar ningún tipo de coste adicional ni nada por el estilo siempre surgen este tipo de dudas pero si tienes cualquier otro tipo de duda o sugerencia por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios para más información sobre este proyecto aquí arriba también tienes diferentes enlaces como por ejemplo su página web oficial también tienes el white paper y si tienes dudas respecto al launch pool tienes un pequeño tutorial y las reglas detalladas poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y y y y y y